¡Suscríbete! Aquí pasamos muñe por el T.E.C. Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren Q, no quieren Friska Prendí un bastón como el de la brisca Dos filis se queda a visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pila de cuartos pa' todos estos cabrones ser de fieros Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero las 602 las bajé con Lynn